¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pues sí, aquí estamos viendo ya los restos de la sardina y ya prácticamente pues hemos concluido el carnaval. Queda alguna actividad a nivel ya un poco más privado que no organiza el Patronato de Cultura, como pueden ser los bailes típicos de carnaval en alguna de las salas de Alcázar de San Juan. Entre ellas hay que destacar por ejemplo el casino donde tradicionalmente se hacían los bailes. Pero bueno, un carnaval más y la verdad es que como concejal de festejos estoy muy satisfecho porque yo destacaría varias palabras de este carnaval. Una de ellas es la participación. De nuevo la participación ha vuelto a aumentar en algunos de los desfiles, especialmente en el desfile infantil, el desfile de comparsas, el desfile de niños, que ha tenido mucho colorido y ha aumentado el nivel. También tengo que decir que el Festival de Murgas ha tenido mucha calidad. De las cinco Murgas cuatro eran de Alcázar de San Juan y hemos podido disfrutar, ayer pudimos disfrutar, de un festival de Murgas de primera categoría. Creo que no tenemos nada que envidiar a ninguna otra ciudad que celebre carnavales. Otra de las palabras que podemos destacar del Carnaval 2013 es la difusión. Por primera vez, no sé si por primera vez, pero sí que al menos sabemos que este año ha tenido una difusión que ha traspasado todas las fronteras. Porque hemos sido noticia de primera página, hemos sido noticia de titular en Televisión Española, en el Canal Internacional 24 Horas. También se ha hecho un programa especial en directo en la Televisión Regional, en Castilla-La Mancha. Y eso solamente se lo debemos a una cosa, la participación de los ciudadanos y el interés que han tenido por querer desarrollar este carnaval. Y otra de las palabras que podría decir es el apoyo. El apoyo que hemos tenido por parte, en este caso, de iniciativa privada. Me estoy refiriendo a la hostelería, distintas salas, como puede ser el casino, alguna de las discotecas y de los locales nocturnos de Alcazar de San Juan, que hemos visto cómo han intensificado y han ido desarrollando sus actividades dentro de lo que son los días propios de carnaval. Hemos intentado sintetizar prácticamente todas las actividades de carnaval en los días 25 a 28, que son los que han sido declarados de interés turístico regional desde hace ya 22 años. Y como digo, solamente se ha quedado fuera por motivos de agenda y también para darle una mayor vestuosidad, el desfile de comparsas, este año el desfile de comparsas, ha tenido una participación similar a de otros años y como digo, muy a destacar, y yo quiero decirlo de forma especial, el desfile infantil, la cantidad de chavales, de niños que han participado en ese desfile, cómo se han volcado todos los colegios, nueve colegios de la localidad han disfrutado y han tenido un nivel muy elevado respecto a los trajes que llevaban en los desfiles de carnaval. Y como digo, muy satisfecho en que este año se acaben los carnavales, nos haya acompañado el tiempo y bueno, ya empezaremos a preparar los próximos y los últimos carnavales de esta legislatura, los del año 2014. ¿Una propuesta para esos próximos carnavales? Sí, bueno, pues yo puedo ya decir, estamos ya, como digo, empezando a trabajar sobre ellos, que por primera vez desde que han sido declarado fiesta de interés turístico regional, todas las actividades de carnaval se van a hacer en los días tradicionales de carnaval, del 25 al 28. No va a quedar ninguna actividad fuera, Sabolpregón, como es lógico, pero todas las actividades de carnaval, por primera vez, como digo, desde que se declaró fiesta de interés turístico regional, se van a hacer de forma tradicional del día 25 al 28 de diciembre. No olvidemos que somos la única ciudad de España que a este nivel celebra los carnavales en Navidad. La respuesta de los ciudadanos de Alcázar de San Juan y también de toda la comarca ha sido máxima, ha sido prácticamente mayoritaria y por lo tanto del Patronato Cultura no podemos por menos que apoyar estas iniciativas a nivel popular y seguir también contribuyendo para que todo este carnaval se pueda desarrollar. Por lo tanto, el año próximo, el día 28, será el entero de la Sardina, que cae en domingo, y a partir de ahí, desde el día 25 hasta el día 28, todas las actividades las tendremos que comprimir, pero se van a celebrar en estos días tradicionales de carnaval, como yo creo que se merece Alcázar y como así el pueblo lo ha decidido. Venga, que va a haber para todos. ¿Dónde? 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 No, no, no. ¡Fel Reagan! ¡ depri de esa bolita! ¡No, no, no! ¡Nos ni una, no, no! ¡Nos Eduussi! Gracias por ver el video.